Hola, buenos días. Sí, son días porque son, déjenme ver que ahora son, son las 11 de la mañana. Ay, perdón, que me llegó un mensaje. Tengo las luces prendidas porque voy a hacerme unas... Ya, estaba texteando con mi papi chulo. Y pues bueno, voy a... a mi amiguita Ivette Lugo. Este, dices que a ti te hace daño el acrílico, entonces yo te dije que las uñas también las puedes hacer en gel. No tengo yo ahorita el gel que yo uso, viene... el gel que yo uso viene así en un... Claro, este es un bálsamo para los labios, pero el gel que yo uso... Déjame pagar la luz mientras... El gel que yo uso viene así, que es de hecho con el que yo me pego cosas en mi... En mis... en mis uñas, cosas así grandes como... Ah, permíteme, te muestro. Cosas así grandes como este tipo de accesorios que son pesados, que son grandes. Es con ese tipo de gel, pero ahorita yo no lo tengo. Yo no lo tengo, pero quiero... Te las voy a hacer con el gel que yo uso para finalizar, para que ya sea el final de mi uña la que meta la lámpara. De hecho, aquí está esta que me hice, pero quiero mostrarte y me voy a hacer amiguita. Ok, Ivette, para que tú también puedes andar... De hecho, no necesariamente tiene que ser con gel. No necesariamente tiene que ser con acrílico. Ay, disculpen mi voz, pero ya ya puedo hablar. Andaba marrón. Este, te digo, no necesariamente tiene que ser con... No necesariamente tiene que ser con acrílico, sino también con gel. Yo no tengo del gel que es más especial para eso, porque es un gel... Tanto la brochita es especial, que es para gel. Hay brochitas que es para acrílico y hay para gel. Entonces, pues sí, es especial para eso, pero obvio, yo no lo tengo. Pero para que andes bella, amiga. Hoy es ombligo de semana. ¿Qué días faltan para el fin de semana? Para que traigas uñas y andes súper, súper bella, ¿ok? Entonces, me voy a poner otra uña. No voy a hacer el video largo, pero voy a hacer todo. Ay, pero es que pega mucha claridad. Bueno, ya sé, cuando haga eso voy a arrimarme esto. Pero de tantito, please, please, please. Ok, lo que voy a hacer es el mismo paso. Es el mismo paso. Probablemente con este gel no te van a dorar muchos días. Bueno, depende también el uso que tú le des a tus uñas. Porque también sí hay muchas veces que echamos la culpa. No, que no me las pegó bien, no, que no me las puso bien. Pero es también el cuidado que nosotros le demos a nuestras manos, a nuestras uñas. Por lógica que si traes uñas acrílicas, tienes que tener mucho más cuidado en muchas cosas, ¿no? Porque así vayas al mejor salón, si te estropeas tu uña haciendo algo, si te golpeas y lo que sea se te va a caer. Entonces, eso no significa que no te la hayan puesto bien o no lo hayan hecho bien. Pero con el gel, mira cómo está la botellita. Es cualquier gel, gel, pero que sea transparente, obvio. Este, obvio no te van a dorar, tal vez te duren, no sé, una semana, siete, ocho días, no sé. Es como te digo, depende el cuidado que tú les des. Como pueden durarte tal vez cinco días, no sé. Es depende el uso, el cuidado y todo. Ok, así sé que ahora, voy a ponerme esta. Ay, es que no, espérame, déjame ver si puedo acomodar bien la cámara. Ya, creo que ya, y no importa que yo no me vea, yo es lo de menos. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es, es el mismo proceso. Eso, tienes que quitarle tu, tu, este, ¿cómo se llama? Tu brillo a la uña. Pues tratar de pulirla para que te quede parejito, porque estás de acuerdo que no estábamos usando el gel que es especial para uñas. Estamos usando este gel que es para, para final, para el que te pones cuando finalizas o cuando terminas de hacer un set. Entonces, ok, mira, lo que voy a hacer es quitar el brillo, el brillo de la uña. Lo voy a, lo voy a apoyar aquí. Miren, todo, 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 todo esto es esmalte de uñas de mis niñas que, que me las desperdician las canijillas. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es quitando bien, bien el brillo de tu uña. Mira, es el mismo proceso. Voy a hacerme esta uña todo, 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 paso a paso para que veas que puedes hacerla. Amiga, todas podemos andar bellas, todas podemos traer, buscar la manera. Y tú quieres, entonces yo digo, bueno, yo hasta que ordene gel, la verdad ahorita pronto no, no, no pienso ordenar. Dije, bueno, como no pienso ordenar pronto, como se hace, la voy a hacer a mi preciosa amiguita Ivette Lugo. Así es de que ahora con esta voy a hacer esto. Para quitar las rayas que me hayan quedado, porque como es este tipo de gel, pues va a estar muy transparente. Y ahí está, mira. Ahora lo que voy a hacer es, es quitar el exceso de polvo. ¿Sí ves, amiga? De hecho es hasta más rápido, pero te digo, no es, te vuelvo y te aclaro y ve, no es el gel especial, ¿ok? Yo lo estoy haciendo con este gel, pero sí te van a durar. Como te digo, depende del cuidado que tú les des, pero sí te van a durar. Ahora ya limpie bien, ya quité exceso de polvo y todo eso. Ahora voy a pegarme el tip. Voy a pegármelo con esta resina de Mia's Secret. Es muy buena esta resina. Ahora, lo que voy a poner es el pegamento ahí, pero pues me lo puse acá directo a la uña y mira. Aquí está una, déjenme quitarle esta cosa, que es un, ya, era esto, miren. Una cola de sirena que se pegó ahí, pero bueno, ya la quité. Ahora vamos a pegar esto. Ahí está, ya lo pegué, ya tú sabes de qué tamaño, lo vas a cortar, de qué tamaño te lo vas a pegar, y así sucesivamente. Ok, mira, ya está pegado. Vamos a esperar que se pegue bien, que se adhiera bien. Y sí, dije, bueno, ¿por qué no hacerle las uñas a mi preciosa amiguita? Si siempre está aquí presente conmigo. Ahí, güey, se me pegó mi, se me pegó mi, 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 mi dedo. Es que pega bien ese, ese, ese. Es que se me pegó mi, mi dedo. Ok, quedó un poquito grande de las puntitas, entonces lo que voy a hacer es limar un poquito. No voy a usar el de hoy, no creo que sea necesario usarlo. Entonces lo que voy a hacer es nomás quitarle. También tienes que tener cuidado con lo que tú, ah, mira, la despegué por no esperar a que secara. Ya apenas te iba a decir, tienes que tener cuidado a que seque bien. Y pues bueno, mira, lo que voy a hacer es esperar a que seque y mientras deja pausarle. Ok, hermosa, pues ya creo que, creo que ya pegó bien. Ahora lo que voy a hacer es cortármela. Ya es el tamaño que tú desees. Me la corté, de hecho, con estas tijeras que agarra ya la mano. Aunque me quedó toda mal hecha, pero le voy a dar otra cortada. Mira. Sí. Otra, mira. Ok, ahora lo que voy a hacer, porque como que me quedó un poquito larguito, así los picos, lo que hago es con esta misma lima. Yo pienso que aquí no es necesario ni que uses el drill. Este, nomás le quitas las puntitas para que, pues, te aguante más y no se te vaya a despegar la uñita. ¿Sale? Te digo, estoy haciéndome esta completamente. Al igual que como voy a hacer esta, me voy a hacer todas. Porque, pues, no tiene caso que me haga unas de acrílico y las otras de gel. Entonces, me las voy a hacer también. Ya empecé y, pues, como te quiero mostrar cómo es el proceso, pues, me las voy a hacer. Yo sé que no me van a durar igual. Pero, bueno, ¿qué importa? Lo importante es no enseñarte, porque me imagino que tú sabes. Este, pero, pues, que veas mi forma. Este, y si tú estás, amiguita, donde, donde puedes conseguir el otro, el otro gel, consíguelo. Yo, la verdad, yo lo ordeno en Amazon. Pero ahorita, pues, no hasta que no ordene más cosas. Mira, si ves, ya le quité el piquito a este. Y ya. Ok, así es. Mira. Ya ves, no, no es, no fue nada del otro mundo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es quitarle también los filos, que me lo corté y como, pues, lo voy a hacer de una vez. Ay, 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 déjame rascarme la nariz. Este, de una vez estoy emparejándola. Ya, creo que ya está, mira. A ver, déjame ver. También, cuando te limes, te quites tu brillo de la uña, trata de hacerlo con una lija o lima que no sea tan, tan, este, tan gruesa, porque, pues, te puedes perjudicar tu uña. Este, fíjate qué grano es y todo y así. Ok. Y, pues, bueno. Así está, mira. Ya, yo pienso que ya con eso, ahora, pues, ya. A limpiarle bien, bien, bien. Y para que no haya polvito, no haya cosas así, voy a echarle un poquito de alcohol y limpiármela. De hecho, voy a agarrar una, un pedazo de servilletita que tengo aquí, llena de labial, por cierto, pero aquí la tengo. Mira, ya ves. Ahora, lo que hice y ya. Ahora, hermosa, ya me limpié. Mira, muy bien, muy bien. Este, lo que voy a hacer es ponerme primer. Voy a entrar primer. Uy, no sé dónde lo dije. Ah, mira, acá está. Voy a, voy a hacerlo como si fuera a hacer, porque si yo me las pusiera con el otro gel, yo usaría primer también. Ok. Entonces, voy a ponerme primer en mi uña. Y ahí está. Debo esperar un ratito. Un ratitito, ratitito. Voy a quitarme esto que me lo estropeo ya. Ok. Ahí está. Ahora, lo que voy a hacer es ponerme el gel. Este gel. Que no es el especial. Vuelvo y te aclaro. Y aquí está la lámpara para que tú veas. Ay, cabrón. Déjame prenderla. Y vamos a empezar. Mira, voy a ponerme la primer capita. Ok, hermosa. Mira, aquí está el gel. Y que no pegue tampoco a la, a la, ay, ay, ay. A la, ¿cómo se llama? A la cutícula. Que no pegue porque también se puede desprender y todo eso. Es que es el mismo proceso. Yo estoy haciendo de cuenta que estoy usando el otro gel. Ok, hermosa. Y, ay, salió mucho. Entonces, vamos a ponerlo. Así. Déjame limpiarle los laterales, los lados. Y, bueno, vamos a meterla a lámpara. Y ahorita, para que veas los procesos. Ay, ay, ay. Sí, es hermosa. Y, pues, para que andes bella y te pongas tus uñitas este fin de semana, mi hermosa Ivette. Ok. Porque yo sé que dices que eres alérgica al acrílico. Uy, pues, sí, es cierto, tal vez, déjenme ocupar nuestras ireñas. Este. Tal vez, tal vez, tal vez muchas personas lo son. Y, este, pues, han de decir, ay, no puedo tener uñas o nomás compro de esas y me las pego. Pero pueden hacerlo así. Y no está caro el otro gel. Yo he comprado también, así como este, lo ordeno por tres. El paquete viene de tres, como en diez dólares. También el otro así. Pero ahorita, pues, no, la verdad, no lo he comprado. Y te digo, para el otro, si necesitas también una brochita especial. Bueno, ya lo repetí. Así será, ya no hice una grabatora. Pero, bueno. ¿Qué tanto es tantito? Y vamos a esperar a que apague la luz. Así es, así es, así es. Ya se me está quitando lo ronco. Andaba bien ronca el lunes, no podía hablar mucho. Pero, bueno, ya. Ya se me está. Ya se apagó la luz. Y ahora lo que voy a hacer, voy a agarrar servilleta. No, déjame hacerlo bien. Déjame hacerlo como lo hago yo. Aquí están los wipes. Y ahora lo que voy a hacer es ponerme al colito. Ahí está el otro. Mira. Al colito. Y porque queda, queda una, una pared, así como, como pegajoso. Entonces, ok, mira. Ahí está una capa, ok. Pero, esta no es suficiente. Tenemos que echarle otra hermosa. Sí. Y, pues, bueno. Como te digo, este, que no pegue aquí, aquí. Mira. Yo dejé libre esto de la cutícula. Obvio no se nota porque, pues, es que es, el gel está transparente. Mira. Sí, ves. Ahí está. Ahora le vamos a echar la segunda capita. Mira. Au. Wow. Y se la ponemos también, donde, donde pegamos el tip a mitad. Y así. Au. Y tantito aquí en las puntas para que, pues, para que esté más parejito. Y ahí está. Ahí está. Volvemos a prender la lámpara y la volvemos a meter. Y así sucesivamente. Entonces, si ves tú que es muy delgadito, que todavía, porque no se debe de sentir. Mira, a mí aquí se me siente súper pareja. No se debe de sentir el borde de la uña del tip que pegaste. Es obvio. Entonces, tienes que poner, si es necesario, dos o tres. Entonces, de hecho, yo aquí puse tres y también la voy a poner en la otra para que me quede mucho, mucho mejor. Ok. Así es de aquí. Ya ves. Ay, amiguitas, van a decir que yo ni ronca, dejo de hablar. Soy una perica, perica. ¿Cómo la ven? Van a decir, ay, Anita, tú ni ronca, dejas de hablar. Hello. ¿Verdad? O, amigas, compré, bueno, lo que estoy platicando. Compré, bueno, yo no, mi esposo me compró. Esto sí yo lo compré, esto no me lo mandó mi hermana. En el mall que fuimos pusieron una MAC. No había MAC en ese mall. Entonces, pusieron una MAC y me agarré esta caja. Supuestamente, su valor de esta caja es de 50 y... Es de 54 dólares, supuestamente. No sé si se puede apreciar. Ay, papá, no estoy viendo la revisada. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ups. Ay, no, no sé. A ver. Supuestamente es de 54, después tiene 36. Y me salió 29 dólares. Acá está el precio que me salió, miren. 29 dólares. Mira, son productos de MAC. Aquí están. De hecho, no los he usado, porque quería mostrárselos. Pero, miren, ya que estamos aquí platicando. Aquí está es un delineador, un lápiz, una máscara para pestañas. Entonces, este es un set de tres cosas para los ojos. Mi esposito me lo compró y dije, bueno, pues vamos a ver qué sale, qué tal. Ok, ya se apagó, hermosas. Hermosa. Y voy a volver a hacer el mismo proceso de echarme alcohol. Ok. Mira. Mira, mira, si ves, ya no se me siente, mira, no se me siente nada, nada, pero como ya es costumbre la mía y le voy a echar la otra, pero ya la otra, obvio, más escurridito el de este y todo, ok. Entonces, vamos a ponerle la otra. Mira. Se lo pongo más pegado a donde pegué el tip, el más medio, ¿cómo se dice así? Ay, ya. Sale bien harto, amigas. Ok. Ahí se lo puse. Y ya, ahora sí, este es el último. Y ya, ok. Viste que le puse tres capitas. Y pues pienso, yo a mi ver, pienso que con tres me queda súper bien. Ya en la segunda que le puse no se sentía nada el borde, el borde del tip, así como esta, pero quise echarle la otra porque, pues ya, déjame rendir a la de esta para mí, no esté tan aquí. Y pues les digo, me compré esto, me agarré un shorts. Ay, 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 peneciera. ¿Qué más me compré? Me compré unos productos para el pelo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no me acuerdo de qué más me compré. Pero sí hice unas pequeñas compras el domingo que fuimos al mall. Y, pero miren, ya estoy contenta porque pusieron esa tienda, entonces aquí cerca no había. De hecho, lo que yo tengo de MAC, yo les he dicho que mi hermana me lo mandó. Pero esto, esto, esto que están viendo, yo lo compré, yo, yo, con mi money. Bueno, con dinero de mi esposo, era obvio. Este, y pues no sé, porque dice 54, 56 y me costó 29 dólares. O sea, pagué 31 con los tachis y todo. Miren. Así ven. Y pues no lo he usado, como vuelvo y les repito, todo bien está aquí. Porque, pues, ya luego que me maquille, porque ahorita mala, ronca y como ando con mocos y todo. De hecho, tengo un grano en la nariz, que yo te les voy a enseñar, de tanto que me suelen los mocos, los mocos. Y, pues, bueno. Así es, preciosa Ivette. Me cambio, cambio muy drástico de conversación, ¿verdad? Este, pero, pues, ya saben, a mí me gusta mucho el chalala, chalala, platicar. Y, pues, déjame voy a almorzar, que tengo hambre. Me voy a hacer unos huevos rancheros. Voy a poner una cancioncita y mis huevos rancheros iré. Ay, hasta con todo y sombrero y botas me los voy a comer. Así es, hermosas, bueno. Ay, 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 es que no creas meses, pero a veces me tocó tomar antibióticos, porque... Ok, ya. Ya paró esta cosa y, pues, bueno. Ahora sí. La vuelvo a limpiar, porque les digo que era un tipo como chicloso, pegajoso, no sé. Ok, y ya está. Ahí está, hermosa. Hermosa, hermosa. Ay, 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 ay. Ok, ahí está, hermosa Ivette. Ya, listo. Así es como te va a quedar. Mira. Si ves, bien parejito, 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 parejito que se ve. Mira. Mira. Nada más me echo estas dos. Mira, así. No se tiene que sentir el bordo este, porque si se siente el bordo, pues, ya. Ya van a decir, ahí está, señora, no sabe. Y, pues, ahí están estas dos uñitas que me hice. Obvio, me voy a hacer toda la mano, para que de perdida me dure, que el domingo, no sé. Ok, hermosita, pues, ya te complací. Aquí está. Mira, espero y te las hagas, para que veas que, si no puedes con acrílico, puedes hacértelos así. Te digo, no es el gel especial, pero, pues, te sirve. Si tú puedes obtener el otro gel, pues, cómpralo y cómprate la brochita, que es especial. Para eso, y si no, pues, sale así como esta. No pasa de que te duren un poquito menos, pero, pues, no importa. Ok. Lo importante es andar bellas, 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 bellas. Mira. Aquí está, aquí está, aquí está. Ay, ay, ay. Es que la claridad no deja. Esta claridad no nos ayuda mucho. Mira. Ok. Pero, bueno. Ok, hermosa, pues, eso es todo. Espero que te haya gustado el video. Y el paso que hice en esta uña, lo hice en esta y lo voy a hacer en todos, obvio. Ya tú sabrás qué tan, cómo las quieres y más angostitas, más anchas, más esto, picudas o como tú quieras. Ok. Nos vemos en un próximo video. Se me cuidan. Bye.